Nos dice él y lo que no entiendo de estos vídeos que hace el Deiner es que si una persona quiere vivir y trabajar en Chile y no tiene una oferta de trabajo ni un contrato, no puede. Si usted quiere venir a vivir y a trabajar en Chile y primeramente un saludo para todos mis suscriptores y a los nuevos que están viendo este vídeo, si usted viene por esos motivos, existen otras subcategorías, no necesariamente necesita un contrato de trabajo. Por ejemplo, esta subcategoría de la reunificación familiar. Ahora bien, si usted es soltero, esa alternativa le cae como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque se puede casar con una chilena o una residente definitivo. O se puede casar con un chileno y un residente definitivo, pero claro, no en busca de la residencia, no. Pero podrías verse beneficiado si es que se llega a casar. Ahora, para los estudiantes también ellos no necesitan contrato de trabajo, sino que tener una matrícula en alguna de las educaciones superiores de aquí de Chile. Estas dos subcategorías, reunificación familiar y una residencia por estudio, son diferentes a las de actividades remuneradas. En estas se necesita un contrato de trabajo. Si ustedes quieren saber más de esta información acerca de los requisitos y todo, o aún no pueden agendar una videoconferencia conmigo o pueden ir a ver a los vídeos que tengo en el canal. Espero que les haya gustado este vídeo y también a ti Eli haberte contestado de la mejor manera. Hasta la próxima.